No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida A segundo, a segundo Muy buenas noches nuevamente con ustedes aquí en Honrar la Vida Este programa que pretende ser una compañía Una amistad para ustedes Y a ingresar suavemente, si usted quiere Justamente en su hogar para compartir este diálogo Quiero contarles que hoy estamos iniciando El undécimo año ya de Honrar la Vida Más de diez años, justamente Todos los viernes presentes En su casa, en su hogar, para que podamos compartir el don de la fe Pero también el diálogo sobre muchos valores Muchos valores que tenemos en la vida Y que seguramente compartiremos Así que gracias a Dios por este momento tan hermoso Por estos años que estamos cumpliendo Bueno, hoy nuestra primera invitada Y la primera vez que viene justamente aquí Su hermana ha venido muchas veces Señora Blanca Alesi Su hermana Alicia justamente es una amiga frecuente De este programa Honrar la Vida Y como todos sabemos Blanca Estamos viviendo épocas de cuaresma Que yo siempre digo que cuaresma no es un tiempo lúgubre Ni es un tiempo triste Sino que es un tiempo realmente de profundizar nuestra fe De meternos más todavía en la pasión de Jesús Acercarnos más al corazón íntimo de Dios Y poder rescatar el amor amplio, generoso Ese Dios que es Padre y que viene para nosotros ¿No? Sí, Padre Yo pienso Como pensarán muchas personas Que lo primero es darle gracias al Señor Por haber podido llegar con vida a este momento Porque, no sé, a muchas personas quizás les pasa Que uno se identifica un poco con la higuera estéril del Evangelio La higuera estéril Donde va el dueño de la viña Y dice, no ha dado frutos, vamos a cortarla Y el Señor que la cuida dice, no, démosle otra oportunidad Démosle otro año más de vida Yo la voy a abonar Dice el Señor Viñador La voy a cuidar y esperemos para que dé fruto Entonces, yo pienso al comenzar esta cuaresma Como he pensado también en otras cuaresmas En darle gracias al Señor Porque nos va dando una oportunidad más De acercarnos a Él ¿No? Un año más de vida es un año más de oportunidad Pero yo diría no tanto de acercarnos a Él Sino como permitirle que Él se acerque a nosotros Claro Porque a veces en un acto de... Porque Él siempre nos busca, ¿no? Nos busca Y no nos olvidemos del pasaje que dice Yo estoy a la puerta y llamo Si me abre, yo entraré en la casa y habitaré con ellos Entonces, esa casa es nuestro corazón Entonces, yo pienso que el Señor en esta cuaresma A mí, como a usted, como a los oyentes Nos está golpeando siempre a la puerta De una forma o de otra A través de acontecimientos muy alegres A través de acontecimientos tristes A través de variados acontecimientos Él siempre está llamando Y lo que es importantísimo para mí, Padre Es la lectura diaria De los Evangelios, del Nuevo Testamento Sí, claro Porque es la forma Claro, claro Tenemos que hacernos un tiempito todos los días Para leer el Evangelio diario, ¿no? Sí Es la gotita que va saciando nuestra sed Como dice San Agustín Esa gota Porque nuestro corazón es un corazón sediento como un desierto Entonces, estamos necesitando siempre De esa gota, de ese chorrito de vida Que es el agua del Espíritu Santo Claro Muy bien Bueno, y las prácticas cuaresmales, ¿no? También, ¿no? Los ejes de las prácticas cuaresmales Tienen que ver con una cercanía a meditar más la pasión de Jesús, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Sí, Padre Es muy difícil Porque cada año Usted, como yo, somos personas medio grandes Bueno, yo grande al todo, pero en fin Que cada año vamos viendo que la cuesta para llegar a la cima de la resurrección es bastante difícil Cada año Por la sociedad, Padre Usted ha visto que la sociedad nos arrolla, nos lleva a otras temáticas Es una sociedad muy politeísta Tiene muchos ídolos Politeísta en este sentido Que ya el celular ha pasado a ser como un dios para la gran mayoría de las personas Y uno no puede sostraerse del todo Es decir, uno tiene que ir Hay que saberle a dar un buen uso, ¿no? Buen uso Racional uso Porque eso, como otras situaciones La sociedad actual envilece todo, Padre, ¿no es cierto? Claro Envilece no solo a Dios Que lo toma como, digamos, un instrumento del cual yo debo aprovecharme Sino que la sociedad actual envilece a toda la creación Desde el sol para abajo Claro Bueno, lo decía el Papa Francisco en el capítulo primero de la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Las sombras de un mundo en pedazos ¿No? Hay muchos sueños que se han despedazado Pero también, bueno, hay razones para esperar Hay motivos para la esperanza, ¿no es cierto? Entre otras cosas, la acción, la intervención providente de Dios Y los miles y miles de corazones humanos que también buscan el bien, ¿no? Porque a veces hemos aprendido mucho de que todos los cristianos aprendemos de los momentos de dolor Pero hemos olvidado que también podemos aprender de los momentos de felicidad, ¿no es cierto? Total ¿No? Eso está lindo también, ¿no? Cuarismo nos invita a una mayor conversión de nosotros mismos A mayor espíritu de penitencia A un espíritu también de caridad, de generosidad con el pobre Que esto no lo podemos olvidar, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber ¿No? Todo esto tiene que ver con las prácticas, incluso cultuales, la cuaresma, ¿no es cierto? Obvio, obvio Porque nuestra fe se cimenta, las respaldan las obras Claro Porque nuestra fe sin obra, usted y yo lo hemos leído mil veces en la Sagrada Biblia La fe sin obra es algo inconsistente Yo digo, yo creo, creo, creo Pero si nuestra fe está cimentada en la luz que nos da Esa luz de la fe nos va a decir qué está bien y qué está mal Claro La luz nos enseña los caminos por los cuales transitar en la vida Y qué lindo pensar que la cuaresma finalmente nos pone en camino hacia la Pascua O sea, nos prepara los corazones para que la Semana Santa sea una vivencia fraterna En comunidad de nuestra fe Y que podamos llegar a la alegría pascual y volver a cantar la gloria, la aleluya, ¿no es cierto? Y repicar las campanas Porque el Señor murió el Viernes Santo, es verdad Pero resucitó el Domingo de Pascua ¿No es así, Blanca? Obvio, obvio, Padre, nuestros ojos tienen que estar en la resurrección Que eso es lo que nos espera Lo que recitamos en el credo todos los días Que tenemos que pasar esta etapa Pero no nos engañemos Que no hay resurrección sin muerte y cruz Claro Entonces estamos invitados en esta cuaresma a aceptar las cruces Pero con una mirada desde arriba Claro Porque si las cruces las miramos con ojos humanos son frustrantes Claro, claro, exactamente No encontramos En cambio, desde la fe, la cruz Son experiencias, no de frustración, como usted dice Sino experiencias y oportunidades de crecimiento De crecimiento ¿No? Para salir mejores todavía, para madurar más Para madurar más Para mayor entrega ¿Cómo ha pasado en la vida de los santos? Que han tenido también sus momentos difíciles, ¿no? Por supuesto, por supuesto Para ningún santo ha sido fácil decir sí a Dios Claro, claro Mire, ¿sabe qué quería contarles? Que hay a toda la comunidad Que ha retomado el servicio sacerdotal nocturno Sí Hemos vuelto al servicio sacerdotal nocturno Este... Y queriendo pensar que ha cambiado los horarios Es bueno que todo el mundo lo sepamos Que si tenemos un enfermo grave, delicado A partir de las 21.30 Y hasta las 0.30 horas Todos los días funciona el teléfono Justamente el 421-7500 Para el servicio sacerdotal nocturno Que ya hemos comenzado en el pasado mes de noviembre Sí Durante la pandemia lo habíamos suspendido Y bueno Entonces de a poquito hemos retomado Y bueno, este viernes pasado, por ejemplo Me tocó estar Cumplí el servicio Y muy bien Bueno, hubo una persona enferma, ¿no es cierto? Pero solemos tener más, ¿no? Que nos llaman, ¿no? Y es muy lindo Que la familia no nos llame al final, ¿no? Exactamente De la enfermedad de una persona Sino que lo posible Como decía Marguerite Jursenar Una gran escritora Queriendo morir con los ojos abiertos Y en esos ojos abiertos Es decir, la mayor posibilidad de conciencia posible También recibir la bendición de Dios Porque hay que ver la muerte No tanto como el término Sino como la llegada Usted lo decía con la Pascua, ¿no? Con la Pascua Con la Pascua Además, Padre Todos nosotros, usted y yo y todas las feligresías Somos medianamente marianos Y no nos olvidemos que cuando rezamos el Rosario Todos los días Le pedimos a la Santísima Virgen Que ruegue por nosotros Ahora Y en la hora de nuestra muerte Claro Entonces, ustedes que son los acompañantes De este paso Del hombre Hacia la eternidad Debe estar Muy plagada de este pensamiento Muy llena de este pensamiento mariano Que ustedes son medios Como soy yo Y como somos todas las personas En esta vida Pero es en última instancia La Santísima Virgen La que viene a rescatarnos En el último momento Así es, ¿no? María toca el corazón Toca el corazón Y nos lleva Al lugar que el Señor nos destinará Así es Blanca Gracias Por su testimonio de laica Por vivir la cuaresma Y por estimularnos a todos nosotros A que vivamos este tiempo Vuelvo a decir Ni triste ni lúgubre Sino tiempo de profundidad Y tiempo de vivir Y aferrarnos más todavía Al amor de Dios Por supuesto, Padre Porque nuestra vida Debe ser una respuesta A ese amor Nosotros a veces pensamos Que somos los Que originamos el amor Los que vamos al amor Pero no Nuestra vida debe ser La respuesta Del que nos amó primero Del que nos eligió primero Muy bien No se vaya Vamos a un breve corte Y volvemos aquí A honrar la vida Gracias PCN Más y mejores servicios Más y mejores servicios ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para Iñaki, para Iñaki, para todos los que quieran obtener esta doble nacionalidad, el beneficio, ¿suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No parte del canal! ¡Suscríbete al 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 canal!